A ver, yo hice, yo lo he dicho claramente, yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, ahí es donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo, y en el caso de ella, pues habrá que ver si la UNAM la cita para el tema. ¿Ya acudió a comparecer a la UNAM? A ver, pues será la UNAM la que decida, este, que procede en el caso de ella, y yo creo que tenemos todos que aprender de la experiencia. ¿Consideras que ya es guerra negra antes de las campañas? Pues este, pues siempre ha sido así, o sea, yo me acuerdo de alguien que decía que no sabía quién era su papá, le decía, métete de político y ahí te lo van a encontrar, o sea. Regresando, ya comparecí ante la UNAM, ¿cuál fue la fecha que le dieron para ya resolver esta situación? Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto.